Desde el Colegio Privado Mecenas presentamos la propuesta educativa del nivel secundario y todos los proyectos que tienen para este 2015. A partir de este año, Mecenas ofrece dos modalidades para los chicos del bachillerato superior, digamos. Tenemos ciencias naturales, por un lado, que es una sólida formación en biología, física y química, con un laboratorio totalmente equipado y seguimos con gestión y administración. Cambiamos algo de gestión para más economía para los otros chicos. En este momento tenemos dos cuartos años que han iniciado esta nueva modalidad. Seguramente esta división tiene que ver con el seguimiento que van haciendo de los egresados y las carreras que van eligiendo cada uno. Sí, así es. Nuestros chicos que siguen viniendo al colegio a visitarnos, nos han dado la pauta de que muchos necesitaban el área de las naturales justamente porque se inclinan hacia agronomía, veterinaria, medicina y entonces quisimos proponer esta opción para nuestros alumnos. ¿Qué proyectos de trabajo tienen para este 2015 que recién empieza en el área educativa? Bueno, tenemos muchos proyectos, empezando por un proyecto muy importante que ya pronto se te va a comunicar, que es el mecena solidario, que va a incorporar todo el colegio en esa modalidad. Después tenemos el historiador nuevamente, que va a venir a refrescar los conocimientos de nuestros chicos. Y hay proyectos de visitas a distintos lugares, campamentos, viajes y por supuesto toda la parte académica con una gran fuerza en el idioma inglés y primero, segundo y tercer año además cuentan con portugués. ¿Qué esperan de estos alumnos, profesora? Lo mejor, con todas las alegrías que hasta el momento nos están dando nuestros egresados, de que ya la primera promoción casi todos ya están a punto de ser profesionales, con muy buenas notas, muy buenas expectativas de logros. Así que para nosotros es un doble orgullo, porque son nuestros niñitos que han crecido y toda la alegría que nos dan que para algo sirvió nuestro esfuerzo. Y seguramente a lo largo del año van a ir haciendo las evaluaciones correspondientes y corrigiendo lo que hay que corregir en su caso. Obvio, obvio, y seguimos con las capacitaciones para los docentes en neurociencias, en evaluación, dándoles herramientas para poder seguir piloteando un curso que esperamos que sea tan fructífero como el año pasado.